Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad de Madrid. Es de la asignatura de matemáticas y corresponde a la convocatoria de junio de 2018. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son los siguientes. Función lineal, problema de sistemas de ecuaciones con tres incógnitas, probabilidad, utilizando diagramas de árbol, dominio de una función racional y función exponencial. Y antes de comenzar a resolver este interesante examen, te recuerdo que si quieres seguir recibiendo más vídeos como este, puedes suscribirte al canal y activar la campanita. Y desde ya mismo te agradecería que me dejaras un like, así me animarás a seguir creando más contenido como este. Y sin más dilación, comenzamos con este examen. El ejercicio 1 dice lo siguiente. Consideremos la recta R que pasa por los puntos A, 1, 3 y B, menos 1, 5. Apartado A, calcule su pendiente. Apartado B, halle la ecuación de dicha recta. Apartado C, estudie razonadamente la posición relativa de la siguiente pareja de rectas. R1 y R2, ahí las tenéis en pantalla. En el caso de que sean secantes, calcule su punto de corte. Vamos a resolver el ejercicio y vamos a comenzar por el apartado A. El cálculo de la pendiente a partir de dos puntos se hace utilizando la fórmula correspondiente, que es esa que tenéis en pantalla. Pendiente a la que he llamado M es igual a I sub 2 menos I sub 1 partido X sub 2 menos X sub 1. En nuestro caso, sería M igual a 5 menos 3 dividido menos 1 menos 1. Como podéis ver, el resultado es que el valor de la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B es menos 1. Continuamos con el apartado B. Para calcular la ecuación de la recta, voy a utilizar la ecuación punto pendiente. Por supuesto, hay otras y hay otros métodos, pero en mi caso, en este caso, me parece más fácil hacer la punto pendiente. Ahí tenéis la ecuación punto pendiente. I menos I sub 1 igual a M por X menos X sub 1. Como ya disponemos de la pendiente y tenemos un punto, de hecho tenemos dos. Elijo el punto que yo quiera y calculo la ecuación. En este caso, he cogido el punto A. Por eso, la ecuación me queda I menos 3 igual a menos 1, que es la pendiente, por X menos 1. La ecuación de la recta ya está, pero yo la voy a dejar más bonita. Opero el paréntesis y por último despejo y obtengo lo que llamamos la ecuación general de la recta, en la cual todos los términos están a un lado de la ecuación igualada a 0. En este caso, la ecuación general de la recta es X más I menos 4 igual a 0. Para el apartado C, vamos a tener que cambiar un poco el registro, porque ahora nos dan dos rectas y nos piden que estudiemos la posición relativa. Y, si son secantes, que calculemos su punto de corte. Para calcular la posición relativa de las rectas, se comparan los coeficientes A, B y C, es decir, los coeficientes de la X y la Y y el término independiente. En el caso de nuestras dos rectas, en R1 tenemos que A vale 1, B vale 1 y C vale menos 5. Mientras que en el caso de R2 tenemos que A' es menos 1, B' es 1 y C' es menos 3. Comparamos el cociente A partido A' y B partido B'. En este caso, podemos ver que esa relación es distinta. Es decir, 1 partido menos 1 es distinto de 1 partido 1. Por lo tanto, podemos decir que las dos rectas, R1 y R2, son secantes. Y, puesto que son secantes, tendrán un punto de corte y nos piden que lo calculemos. Para calcular el punto de corte, se resuelve el sistema de ecuaciones formado por las dos rectas. En este caso, yo voy a utilizar el método de reducción, pero vosotros podéis hacerlo por el método que creáis oportuno. ¿Por qué he elegido el método de reducción? Pues porque simplemente al sumar las dos ecuaciones, puedo despejar una de las incógnitas. Observad que al sumar, como en un término, en una ecuación, el término X es positivo y en el otro negativo, al sumar se me anula y me queda 2Y igual a 8. Despejando, Y es igual a 4. Por otro lado, si resto las ecuaciones, el término que se anula es la Y. Y, por lo tanto, puedo despejar X como tenéis en pantalla. X menos menos X, estos X, 5 menos 3, 2, y al despejar X me queda X igual a 1. Por lo tanto, respondemos ya este último apartado. El punto de corte de las rectas R1 y R2 es 1, 4. Desde luego, si utilizáis otros métodos como el de sustitución o el de igualación para resolver este sistema de ecuaciones, el resultado debe ser el mismo. No dejéis de comprobarlo en vuestra libreta, porque como he dicho al principio del vídeo, esto no es una película. Vosotros tenéis también que hacer el ejercicio en vuestra hoja para aseguraros de que sabéis hacerlo y de que habéis entendido todos los conceptos. Y no solo una vez hay que hacerlo. Dentro de unos días, volved a hacerlo para ver si os acordáis de todo. El ejercicio dice lo siguiente. Un comerciante vende quesos de tres tipos. Curado, semicurado y tierno. Los precios de cada uno de ellos son 12 euros el kilo, 10 euros el kilo y 9 euros el kilo respectivamente. Hay el número de kilogramos vendidos de cada tipo, sabiendo que se han vendido 21 kilos en total, que el número total de kilos de queso semicurado es el doble que el número de kilos de queso curado y que el importe total de la venta son 214 euros. Vamos a resolver este ejercicio que, como podéis ver o intuir, es un ejercicio que debemos resolver planteando un sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Lo que vamos a hacer, en primer lugar, es definir las incógnitas, que serán x igual a los kilos de queso curado, y igual a los kilos de semicurado, y z igual a los kilos de queso tierno. Y ahora, como siempre, en este tipo de ejercicios, vamos a traducir del español al lenguaje algebraico. Estos ejercicios en el canal tengo muchos, con lo cual, si tenéis un poco de paciencia y vais buscando en los distintos exámenes de ciclo superior que tengo y de selectividad en matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, vais a encontrar muchos ejemplos como este, que creo que sería conveniente que hicierais, ya que cuantos más problemas hace uno, mejor le salen. Vamos con la traducción. Se han vendido 21 kilos en total. Pues en este caso, sería x más y más z igual a 21. El importe total de la venta son 214 euros. En este caso, nosotros sabemos que, por cada kilo de queso curado, nos van a pagar 12 euros, por lo tanto, lo que ingresaremos por x kilos de queso curado serán 12x, más 10y, que es lo que ingresaremos por el queso semicurado, más 9z, que es lo que ingresaremos por el queso tierno. Y, por último, el número de kilos de queso semicurado es el doble que el número de kilos de queso curado. Esta ecuación se expresa como y igual a 2x. Y ahí tenemos ya el sistema de ecuaciones. Primera parte completada. Ahora tenemos que resolverlo. Para resolverlo, como sabéis, hay muchos métodos. En este caso, me es más cómodo hacer el método de Gauss. Y para ello voy a reorganizar la tercera ecuación para poder definir la matriz correspondiente. Tengo un curso de matrices en el canal en el cual podéis ver cómo está este método explicado con detalle. Aunque no es obligatorio utilizar este método. Podéis utilizar el método que queráis. Sustitución, reducción... Yo no tengo problema. Pero, en mi caso, vamos a explicar ahora el método de Gauss. Ahí tenemos el sistema reorganizado. La tercera ecuación nos ha quedado como menos 2x más y igual a 0. Coger la libreta y empezamos a trabajar. En primer lugar, escribo el sistema de ecuaciones en forma matricial, como tenéis en pantalla. Y, como sabéis, en el método de Gauss, lo que hay que hacer es ceros. Hay que escalonar la matriz. Para ello voy a decir que la fila 2 va a ser la fila 2 menos 12 veces la fila 1. Y que la fila 3 es igual a la fila 3 más 2 veces la fila 1. Al hacer este proceso, podéis ver que llegamos a una matriz en la cual los dos términos de la primera columna que hay debajo del pivote ya son ceros. Pero el proceso todavía no está terminado. Para escalonar la matriz, el término de la matriz, que es el número 3, tiene también que ser un 0. ¿Vale? Por ello, la fila 3 voy a decir que es 2 veces la fila 3 más 3 veces la fila 2. Ahí tenéis la matriz escalonada resultante. Y, una vez escalonada la matriz, ya podemos volver a escribir el sistema de ecuaciones y resolver el problema. Volvemos a escribir la matriz escalonada y la expresamos ahora de forma algebraica. Quedaría así. x más y más z igual a 21, menos 2y menos 3z igual a menos 38 y menos 5z igual a menos 30. Como podéis ver, al estar escalonado el sistema, ya puedo despejar directamente la incógnita z. Z sería igual a menos 30 entre menos 5 igual a 6. Sustituyendo esta incógnita en la ecuación de arriba, tal como veis en pantalla, puedo despejar la incógnita y, que en este caso quedaría y igual a 10. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta, ya que copiarlo simplemente no sirve para nada. Y, por último, x más y más z igual a 21. Vamos a despejar la incógnita x sustituyendo la y por 10 y la z por 6. Despejamos y nos queda x igual a 5. Pero el ejercicio todavía no ha terminado. Debemos dar una solución de forma adecuada, ya que, aunque hemos definido las incógnitas y hemos obtenido el valor que tienen, hay que escribir siempre una solución. Por ejemplo, como está en pantalla, el comerciante vendió 5 kilos de queso curado, 10 kilos de queso semicurado y 6 kilos de queso tierno. El enunciado dice lo siguiente, de una bolsa que contiene 10 bolas amarillas y 5 bolas blancas, extraemos en primer lugar una bola al azar. Y sin devolverla a la bolsa, extraemos otra bola al azar. Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos. Apartado A. Probabilidad de A, siendo A, extraer dos bolas amarillas. Probabilidad de B, siendo B, extraer una bola de cada color. Probabilidad de C, siendo C, extraer dos bolas del mismo color. Y probabilidad de D, siendo D, extraer al menos una bola blanca. Vamos a resolver este ejercicio que es bastante típico de los ejercicios de probabilidad, en los cuales vamos a extraer dos bolas sin reemplazamiento. Es decir, extraemos una bola y cuando extraemos la segunda todavía no hemos devuelto la primera bola a la bolsa de la cual hemos extraído las bolas. Vamos a comenzar el ejercicio. En primer lugar, se plantea el experimento compuesto mediante un diagrama de árbol. Las probabilidades de cada rama se obtienen aplicando la regla de Laplace que dice que la probabilidad de un suceso es igual al número de casos favorables partido el número de casos totales. Vamos con el árbol de probabilidad. Ahí tenemos la primera elección. La bola puede ser blanca o amarilla. La probabilidad de que sea blanca, como hay cinco bolas blancas de un total de 15, es 5 quinceavos y de que sea amarilla es 10 quinceavos. Por supuesto, podéis simplificar las fracciones, pero yo no las he simplificado porque creo que así se visualiza mejor la regla de Laplace. Si la primera bola que hemos extraído es blanca, lógicamente ya me quedan menos bolas blancas. Me quedan, de hecho, cuatro bolas blancas de un total de 14. Por eso, la probabilidad de que esa segunda bola sea blanca es 4 quinceavos. En cambio, la probabilidad de que la segunda bola sea amarilla cuando la primera bola que he extraído ha sido blanca es 10 quinceavos. Me siguen quedando 10 bolas amarillas de un total de 14. Siguiendo el mismo razonamiento, si la primera bola extraída es una bola amarilla, la probabilidad de que la segunda bola sea blanca es 5 quinceavos y de que la segunda bola sea amarilla es 9 quinceavos. Una vez planteado el árbol de probabilidad, vamos a aplicar el principio de multiplicación para hacer los cálculos que nos piden en los cuatro apartados. En el primer apartado, la probabilidad de A, es decir, la probabilidad de extraer dos bolas amarillas, será 10 quinceavos por 9 quatorceavos. Es decir, según ese principio de multiplicación, para obtener la probabilidad de una rama basta con multiplicar las probabilidades de dicha rama. Haciendo la operación y simplificando la fracción, nos queda un resultado como el que tenéis en pantalla, 3 séptimos. La probabilidad de extraer dos bolas amarillas, es decir, la probabilidad de A, es 3 séptimos. En el siguiente apartado, nos piden que calculemos la probabilidad de B, siendo B extraer una bola de cada color. En este caso, si os fijáis en el diagrama de árbol, tendremos que multiplicar las probabilidades de que la primera bola sea blanca, 5 quinceavos, por la probabilidad de que la segunda bola sea amarilla, 10 quinceavos, y le sumaremos la probabilidad de que la primera bola sea amarilla, 10 quinceavos, por la probabilidad de que la segunda bola sea blanca, 5 quinceavos. Si hacéis esa operación con la calculadora, podéis ver que obtenéis un resultado de 10 veintiunavos. Por lo tanto, ya podemos contestar que la probabilidad de extraer una bola de cada color es 10 veintiunavos. A continuación, en el apartado C nos piden la probabilidad de extraer dos bolas del mismo color. En este caso, sería que las dos bolas sean blancas, multiplicaríamos 5 quinceavos por 4 catorceavos, observa del árbol, más la probabilidad de que las dos sean amarillas, 10 quinceavos por 9 catorceavos. En total, como podéis ver, nos da un resultado de 11 veintiunavos. De manera que, podemos decir que la probabilidad de extraer dos bolas del mismo color es 11 veintiunavos. Hago un poco de espacio y vamos por el apartado de extraer al menos una bola blanca. Para hacer este apartado, hay dos posibilidades. O sumo las tres ramas del árbol en la cual ocurre este suceso, o me aprovecho de la probabilidad del suceso contrario, ya que me doy cuenta de que este suceso es el suceso contrario al A. Es decir, que salga al menos una bola blanca es justo lo contrario de que se extraigan dos bolas amarillas. Por ello, aplicando la propiedad del suceso contrario, podemos escribir la probabilidad de D es igual a 1 menos la probabilidad del contrario de D, que es 1 menos la probabilidad de A, y que es 1 menos tres séptimos igual a cuatro séptimos. Y ya puedo dar el resultado. La probabilidad de extraer al menos una bola blanca es de cuatro séptimos. El ejercicio dice lo siguiente, calcule el dominio de definición de la función f de x igual a 2x más 1 partido x al cubo menos x. Bueno, el enunciado es directo y la solución que voy a darle también. Como es una función racional, el dominio de una función racional son todos los números reales excepto los que anulan el denominador. Por ello, igualo el denominador a 0 y ahora lo único que tengo que hacer es resolver esta ecuación. Es una ecuación de tercer grado, pero me doy cuenta de que puedo extraer factor común quedándome la ecuación x por x cuadrado menos 1 igual a 0. Cuando tenemos una ecuación que está formada por el producto de dos términos, basta con igualar cada uno de los dos factores a 0. En este caso sería x igual a 0 y x cuadrado menos 1 igual a 0. x igual a 0 nos da la primera solución y x cuadrado menos 1 al resolverla nos queda x igual a más menos 1. Por lo tanto, ya podemos afirmar que el dominio de definición de f de x son todos los números reales excepto aquellos que hacen que el denominador sea 0, menos 1, 0 y 1. El ejercicio dice lo siguiente Un coche que actualmente tiene un valor de 20.000 euros se deprecia a un ritmo de un 15% anual según la función y igual a 20.000 por 0,85 elevado a x siendo x el número de años transcurridos. Calcule apartado A su precio dentro de dos años apartado B el número de años que deben transcurrir para que su valor sea ese que tenéis en pantalla 12.282,5 euros. Vamos a resolver el ejercicio. El apartado A se hace de forma directa pues para calcular el precio dentro de dos años basta con sustituir la x por 2. En este caso sustituyo la x por 2 y me queda y igual a 20.000 por 0,85 al cuadrado igual a 14.450 por lo tanto el precio del coche dentro de dos años será de 14.450 euros. Por otro lado para calcular el año en el cual el valor del coche es 12.282,5 euros vamos a sustituir ese número por la y y deberemos despejar x para poder despejar una incógnita que está en un exponente vamos a tener que utilizar los logaritmos y sus propiedades. Atentos. Vamos allá. 12.282,5 es igual a 20.000 por 0,85 elevado a x en primer lugar paso el 20.000 dividiendo al 12.282,5 y me queda esa ecuación 0,614 125 igual a 0,85 x os recomiendo que toméis bastantes decimales ya que si no el resultado puede cambiar un poquito y no os va a dar justo lo que tengo yo aquí ahora preparado para vosotros ahora lo que debemos hacer es tomar logaritmo a ambos lados de la igualdad como tenéis en pantalla y por las propiedades de los logaritmos la x al estar en el exponente puede salir fuera del logaritmo multiplicando al logaritmo de 0,85 por último pasamos logaritmo de 0,85 dividiendo y al hacer la operación podéis comprobar que x es igual a 3 una vez hecho esto ya puedo dar la solución el número de años transcurridos será 3 y hasta aquí ha llegado el examen de hoy espero que os haya ayudado a resolver todas las dudas que pudierais tener ya sabéis que si queréis recibir más vídeos como este podéis suscribiros al canal y activar la campanita también os agradecería que le dejárais un like al vídeo así me animaréis a seguir creando más contenido como este y por supuesto no dejéis de compartir estos vídeos con todas aquellas personas que penséis que lo pueden necesitar y simplemente me despido muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo